La famosa botellería Santa Cecilia, propiedad del chino Scuti, vio frustrada su renovación de patente de alcoholes. Es más suerte para su simil Tony Montana y los bares Universitario y Copacabana. Así lo determinó esta mañana el Consejo Municipal que le dio la negativa a estos emblemáticos locales de seguir funcionando como tal. Estos empresarios no pudieron convencer al alcalde y compañía, quienes eso sí, le dieron el visto bueno a 17 locales de la Bohemia Copiapina. Lo importante es que la gente también tiene que darse cuenta que los dueños de locales que no pueden seguir teniendo una conducta que genere una convivencia inadecuada con sus vecinos. Fundamentalmente está relacionado con las externalidades negativas, que son aquellas, el ruido en primer lugar, que es el principal recamo, y segundo es que en Cayo Jiquen había un reclamo serio porque la cantidad de personas que salían por ahí, había riñas, lo mismo pasaba en el local de calle Maipú, riñas en la noche. Peleas callejeras en el exterior de estos locales o vecinos que duermen poco por los ruidos molestos, el informe de carabineros y del primer y segundo juzgado de policía local fueron claves para la decisión del Consejo. Tomamos antecedentes muchas versiones oficiales de dientes como carabineros, policía de investigaciones, las mismas obras municipales, la dirección de patentes. Creo que se escuchó también a los locatarios, se escuchó a los vecinos. Si tú me preguntas por qué voté yo hoy día, voté primero por un tema de seguridad de los vecinos, segundo por el no cumplimiento de la ley, y tercero por el artículo 20, numeral 2 de la ley de alcoholes. Y de repente llegó, ahora desde que está en el bosque, nosotros nos dormimos viernes, sábado, a veces domingo, ellos contratan unas bandas hacia afuera y parece que tocan adentro de mi casa. Jornada de debate donde Alonso Castillo, director de obra municipal, dio a conocer una serie de deficiencias estructurales que tienen los diferentes locales. Ante ello, el Consejo fijó un plazo de seis meses para que los empresarios puedan realizar estas obras. En caso de que algo así pasara, o que se presentara un recurso de protección por parte de algunos de los locatarios o locatarias que se sientan afectados en algunas de sus garantías constitucionales por la decisión del Honorable Consejo, efectivamente puede la Corte solicitarle a la municipalidad retractar o modificar la medida si es que efectivamente se constata que transgrede alguno de los principios constitucionales y en el fondo vulnera el ordenamiento jurídico. Es una lástima por el resto de los que no se quedaban renovados. Ahora ellos tienen una opción de ir a la justicia y seguramente van a ganar porque la ley es clara. O sea, son tres razones por las cuales se pueden quitar las patentes y no se cumplen en este minuto. En lo pronto, los empresarios damnificados por la medida deberán reunirse con el Departamento Jurídico del Municipio para decretar fechas de tope y de cierre, también la devolución de dineros ya que algunos tenían pagado hasta fin de año la patente antes, eso sí, con la ilusión de revocar la decisión en los tribunales de justicia.